¡Cabecitos! ¡Necesito su ayuda! ¡Un Ederman me robó mi zanahoria! ¡Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla! ¡Sí! ¡Qué buena idea tuvimos, amigos! Al hacer nuestra pijamada. Una buena pijamada, pero faltaron las cocas y los chetos. Faltaron las bananas split. Hubiera sido mejor que hubiéramos hecho un coctel de bananas split. Mejor unas palomitas si nos hubiéramos traído una tele. Mejor unas tapitas con cerdas. Pero bueno, hoy les voy a contar una historia de terror. Esta historia de terror ha llegado a su inicio. ¡Aquí es la bitch! Un muñeco, un muñeco que era muy bueno. Pero se volvió malo, amigos. Y atacaba a los niños. ¿Quieren saber cómo se llama Chomuñeca? ¡Cómo, ya me tengo miedo! Se llama Chucky. ¡Se ha escuchado de él! Dicen que es muy malvado. Yo no quiero escuchar más de él, amigos. Ya lo quiero. Bueno, entonces una coquita. ¿Para el susto, no? Sí, para el susto. Sí, gracias. ¡Qué buen cocón! Sí, ya para el susto. Oigan, ¿qué les parece si ahora, en lugar de hablar de historias de terror, platicamos de cuál sería nuestro sueño cuando seamos grandes? ¡Ah, muy bien! A ver, tú comienzas, amor. Yo cuando sea grande, quiero tener mucha carnita en mi casa, por todos lados. Quiero un carro de carne, quiero una casa de carne, y quiero todo de carne. Tiene un pedazo de carne. Gracias. ¡Ay, quiero tener más dientes, porque nada más tengo uno! Es verdad, Chola tiene uno, y eso tiene Chauria carne, y para que no... ¡No, Chimuelo! ¿Y todo bueno? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño de grande es ser bombero, salvar a muchas personas, y ayudarlas a sobrevivir de los peligros que existen. Porque los bomberos no solo apagan el fuego, ellos también van a salvar a la gente cuando se encuentran en peligro. Ah, yo de grande quiero ser un villano que termine el mundo. ¡Ay, ay, ay, policía! ¡Ah, este! ¡Oh, oh, policía, policía! ¡Eso no me sonó bien! Sí, quiero ser policía, y sí, eso me es bien. ¡Oh, ok, creo que... ¡Ay, ay, ay! ¡Algo pasó por ahí, amigos! ¿Por Dennis? Aquí, aquí lo vi. Creo que ya tengo sueño, no sé. No veo nada, Capitán Winky. Nada de nada. ¿Alguien ve algo? Hay que sacar esta cámara para ver si se mueve algo allá afuera. A ver. Porque está muy integrada aquí. La pusieron muy bien, no se puede quitar. Ah, pero ya no veo nada. A ver, salgamos. A ver. A ver. Hay que dar una vuelta. No, no veo nada. Yo vi algo, se los juro. Hay algo que pasó por ahí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, amigos? ¿Dónde está? Ya me estancé, ya me estancé. No, 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 no. ¡Ah, el tren! ¡Ahí está, Samo! ¡El tren, el tren! Aparte allá afuera, hace mucho frío. Ay, me voy a tapar. Ya vamos a dormirnos, sí. Mejor nos dormimos. Ay, yo duermo parado, sí, es cierto. Am, 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 am. Qué bonito el sueño. ¡Ay, ay, ay! ¡Un trueno! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú quién eres? ¡Ay! ¿Se fue? ¡Ah! ¡Eh! ¡Samos amadito! ¡Explica! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, capitán? ¡Piqui, déjame dormir, por favor! ¡Me despertó un trueno! ¡Y se apareció alguien! Aquí lo vi. Estaba viéndote. No creo. No, la verdad, no creo, capitán Rinky. Sí. Sí, es verdad. Te lo prometo. A ver, bebé no. Ay, mi cabeza. Capucha. Amigo. Acabo de ver algo que se asoma por acá porque me despertó un trueno. ¿Cómo se va a estar asomando algo por la ventana, capitán? ¡Oh! ¿Qué le está pasando, bebé no? Espíritu, te acarregas. Espíritu, te acarregas. Espíritu, te acarregas. Espíritu, te acarregas. Espíritu. Corrale, amigos. No, no. Amigos, es el hombre de la ventana. Yo lo vi bien. müsnational. Corre, corre. A tu caja, bebé no. Esa canción está maldita. Esa canción está enfrujada. Esta canción está aquí. Ay, ay, ay. Sigo miedo, amigos. Tengo miedo. Tengo miedo. No se muevan, no se muevan No se preocupen, yo lo salvaré Chavo y Winky Voy a hablar con ese hombre Creo que sí tiene mucho No, otra vez, está volando Está volando Ahí está, otra vez ¿Quién podrá ir contra mí? ¡No! ¡Cómenos, amigos! ¡Tu casa ya está matita, amigo! ¡Vamos a la casuta grandota! Pero esta casuta más grandota Está muy grandota Tiene muchas ventanas Pero está más grande Podemos correr más Podemos escondernos en un lugar Apaguen las luces Apaguen las luces Estoy apagando las luces Acá arriba hay luces ¿Ya no hay más luces, amigos? ¡No! ¡Ay! ¡Otra vez nos echaron ceguera! Algo me dice que se nos va a aparecer aquí también, amigos ¡Estamos malditos! ¡Es nuestro final! ¡Nuestro final! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Está explotando, Joaquín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy volando! ¡Ya me chupó la bruja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Savo! ¡Savo! ¡Ya te chupó la hambre de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a tu casa! ¡Savo! ¡Vamos a tu casa! ¡Corra de mi casa! ¡Corra de mi casa! ¡Corra de mi casa! ¡Corra de mi casa! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El pollo! ¡El pollo es la solución, amigos! ¡Pero el pollo no es la cacha! ¡El pollo no es cacha! ¡El pollo es el pollo! ¡Vaya defiéndelas, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mi casa! ¡Ay! ¡No! ¡Se está ventando fuego! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer, amigos? ¡No lo sé! ¡Tengo mucha miedo! ¡Me tengo miedo! ¡Tengo! ¡No me abrázame, amigo! Tranquilo, Winky, no te preocupes. ¡Yo te abracharé! ¡Está rompiendo todo! ¡Véanlo! ¡Rompió todos mis ojos! ¡Vamos! ¿Qué te está pasando? ¡Te veo extraño, amigo! ¡Ay! ¡Es que cuando tengo miedo, cambio de color, amigo! ¡Ahora sí que te vas a morir! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Ya se puso bien pálido! ¡No! ¡No llevó a todo! ¡Se murió! ¡Se lo llevó el hombre de la ventana! ¡Y está arriba de nosotros! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No se quieren ustedes! ¡Quién es el siguiente! ¡Vamos a la cancha de Elvis! ¡A ver si nos puede ayudar! ¡A ver, vamos por Elvis! ¡Corre, corre! ¡Elvis! ¡Corre, corre, de rápido! ¡Ay, me metí a Elvis! ¡El siguiente será, Bebelú! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no, por favor! ¡Amigo, eres el siguiente! ¡No, no, no! ¡Yo soy buena persona! ¡Te voy a derrotar! ¡Vera, ahí está! ¡Dios, no hay más palabras! ¡Te voy a derrotar con las artes místicas de los noobs! ¡¿Dónde está el malocho?! ¡Ay, no se llevó a mi amigo! ¡Se llevó a mi amigo! ¡Ay, no me hagas daño! ¡Por favor, hagan lo que me pidas! ¿Cuántas tú, conejo? ¡Te veo detrás de la ventana! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Tengo que pensar, amigos! ¿Cuál es el mejor lugar para esconderse? ¡El pollo! ¡Voy por el pollo! ¡Corre, Winky! ¡A ver! ¡No, no veo! ¡Ay, no! ¡Estoy flotando! ¡No, no, no! ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que te haga? ¡El charro! ¡No, no, no! ¡Por favor, ya te llevas a mis amigos! ¡Devuélvemelos! Lo voy a hacer, pero antes vas a flotar. Porque aquí todos flotan. ¡No, no me lleves tan alto! ¡No, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Y subir y subir! ¡No! ¡Y vas a tener una gran caída, Capitán! ¡No! ¡Amigos! ¡Auxilio! ¡Estoy flotando, vean! ¡Tengo por romper mis ventanas! ¡Esta es mi reglaza! ¡Ay! ¡Pero ya nunca rompí tus ventanas! ¡Lo harás en el futuro! ¡No, no, no! ¡Nunca se va a acabar esto, amigos! ¡Voy a morir! ¡Es el día de mí! ¡Es mi día final! ¡Por favor, déjense like! ¡Suscríbanse! ¡Y comenten! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!